Esto es lo que será noticia esta semana. El Congreso retoma su actividad para el nuevo curso político y vamos a estar también muy pendientes de la mesa de diálogo que se reúne en Cataluña con la incógnita de Sira Pedro Sánchez. Y además declara como imputado el expresidente del Parlamento, Ruyo Turrent, por aprobar, por tramitar las proposiciones para la autodeterminación y contra la monarquía. En clave internacional esta semana hay elecciones legislativas en Noruega y también en Rusia. En Portugal dejará de ser obligatorio a partir del lunes el uso de mascarilla y estaremos también atentos a varios foros internacionales que abordarán la situación en Afganistán. El martes el Gobierno podría aprobar nuevas medidas ante la subida de la luz y también sobre la mesa estaría la subida del salario mínimo interprofesional después de no llegar a un acuerdo con los agentes sociales la semana pasada. Con ellos volverá a reunirse esta semana, pero por otro asunto la prórroga de los ERTE y además los agricultores salen a la calle. Vamos a estar muy atentos también a ese incendio en Sierra Bermeja, en Málaga, y también pendientes del coronavirus y la vacunación aquí en España. En clave cultural recordaremos a los ganadores de los premios MTV de Música, arranca el Festival de San Sebastián de Cine y hablaremos de la moda de Nueva York, Londres, Madrid. Y muy pendientes también de los deportes porque esta semana arranca la primera ronda de la Liga de Campeones, hay Europa League y en motor, el gran premio de San Marino. Te espero en el canal 24 horas los fines de semana.